Estas son las noticias del Barça, bienvenidos a las Barça News amigos, esto empieza ya ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça conocidas mundialmente como las Barça News, las de toda la vida, las que no quiero que me cambie vamos a ver un poco como está la actualidad del equipo culé de este Barça, a cierre de mercado de fichajes y demás pero antes de empezar tengo que pedirte una cosa fundamental como es que te suscribas al canal lo puedes hacer aquí debajo, si no lo has hecho aún lo puedes hacer aún, estás a tiempo aquí para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día te puede suscribir y dicho lo cual, comenzamos, venga que empezamos con esto El Barça se entrenó hoy en el primer entrenamiento de la semana, puesto en esto al ver de 3 entrenamientos todos los días a las 11 de la mañana pero la verdad que es que ha sido más un entrenamiento del Barça B que del primer equipo tan solo 5 futbolistas del primer equipo han formado parte de este entrenamiento ha estado Pique, ha estado Seguir Roberto, ha estado Arturo Vidal, también Vague y Todibor Rafinha se ha marchado, como ya todos sabéis en el Celta, luego contamos un poco su llegada y demás ya hemos analizado antes otro vídeo lo que ha sido, su llegada pero en efecto tan solo esos con ficha del primer equipo Pique, Vidal, Seguir Roberto, Vague y Todibor también han formado parte del entreno Carles Pérez e Iñaki Peña, los cuales pues prácticamente son del primer equipo al igual que también Ansu Fati, la verdad que es que tienen ficha de momento los 3 con el filial pero están jugando pues con el primer equipo, están entrenando asiduamente y demás de momento se mantienen lesionados, entrenándose al margen Messi, Suárez, Dembélé, Junior, Firpo y Neto así que nada, está el miércoles en Cuadro, el FC Barcelona entrenándose y de momento con Ansu Fati el cual en el momento el Barça también ha dicho que se quede con el primer equipo no sabemos si realmente volverá algún día con el Barça B, con el juvenil o qué va a pasar pero en el momento Ansu Fati se queda con el primer equipo puede producirse la subida directa desde el juvenil, lo cual sería bastante sorprendente llegar al primer equipo del Barça, que te hagan ficha con el primer equipo sin pasar por el Barça B Ansu Fati la verdad que es que está dejando muy buenas sensaciones a todos los técnicos y de momento ante la ausencia de delanteros con las lesiones de Messi, de Suárez y de Dembélé quieren que se quede con el primer equipo realmente no sabemos cuál es el futuro de Ansu Fati, cómo le irá pero el Barça quiere contar con él parece que realmente ante la falta de fichaje de Neymar el Barça pues dice oye, pues bueno es Ansu Fati cosa que he estado viendo en estos partidos por lo menos de momento es un poco el fichaje entre comillas de este Barça, el que no tiene agentes es el propio Ansu Fati, el cual pues no tiene agentes actualmente la verdad que es que con 16 años se quedó sin agentes hace poco y actualmente le está llevándose un cuentamundo deportivo Rodrigo, el hermano de Leo Messi así que bueno, si le lleva el hermano de Messi, mal no le irá por lo menos tiene ahí una noción básica pues acerca de lo que es esto del fútbol, lo que es triunfar y demás porque lo tiene en su hermano Leo Messi así que Rodrigo Messi es el que lleva a Ansu Fati bueno, cosas que pasan, a ver si le va bien la cosa mientras tanto Leo Messi, hay muchas cositas hoy de Leo Messi lo primero que hay que decir es que se está preparando para llegar contra el Valencia esta semana va a quedarse entrenando y la próxima semana quiere incorporarse con el resto del grupo es cierto que esta semana pues no hay partido y Messi pues puede también un poco, poco a poco prepararse pero bueno, es al 100% y demás el parón de selecciones a Messi no le ha venido para nada mal aunque es cierto que haber jugado este fin de semana coger un poco de ritmo no le hubiera venido mal no habría que extrañarse de que formara parte de algún partidillo en algún entrenamiento y demás esta semana o incluso con el filial se habla según comentabas pero en efecto que Messi quiere coger poco a poco minutos quiere poco a poco entonarse de cara a volver el próximo fin de semana contra el Valencia, así que lo he dicho Messi está ya prácticamente de vuelta así todo sigue según los plazos previstos también ha sido finalista del premio Tebest junto a Cristiano Ronaldo y junto a Virgil van Dijk al igual que también finalista del premio Puskas yo creo que el Puskas lo va a ganar el propio Quintero Juanfer Quintero que marcó un golazo a Racing con River Plate pero bueno, que veremos a ver aún así Messi pues finalista del premio Puskas por ese tanto que le marcó al Betis de Barcelona en la liga del año pasado y también finalista de los premios Tebest junto a Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo ya mencionando el premio Balón Educativo un balón que le da una asociación benéfica un balón hecho por niños de Mozambique la verdad que es que bastante curiosa la historia de este balón que incluso ha sido bendecido por el Papa Francisco pues bueno, lo ha ganado Leo Messi ha habido votación y demás he elegido a Leo Messi como ganador de este balón solidario pues sabe, con la pelota por supuesto el tipo muy contento la verdad que es que muy curioso el tema así que premios para Leo Messi mientras tanto Frenkie de Jong a su llegada con Holanda ha hablado acerca de su adaptación al Barça dice que puede jugar mejor que lo ha hecho por lo tanto autocrítica por parte de Frenkie de Jong cosa que yo creo que está bien aunque yo también pienso que lo que tiene que hacer Frenkie de Jong es jugar en su posición pero bueno, que ha dicho que poco a poco se está adaptando al Barça que está muy contento en la ciudad que puede jugar mejor y que lo que tiene que hacer es seguir trabajándose y adaptándose al equipo culé pero que él está contento de que nada más llegar al Barça esté ya gozando de minutos cosa que le da muchísimo valor y cosa que le motiva por supuesto para seguir mirando hacia delante con ganas de seguir mejorando en este Barça jugar le gusta mucho a Frenkie de Jong ¿a quién no le gusta jugar? y quizá por eso por lo que le gusta de jugar se marcha Rafinha al canto rumbo al Celta de Vigo renueva una temporada con el Barça porque a ver, Rafinha acababa contrato el próximo verano si no renueva acabaría la sesión y se quedaría libre Rafinha y para evitar este lío por lo que hace este FC Barcelona renueva Rafinha hasta 2021 y se marcha un año seguido al Celta de Vigo ha llegado hoy ya a Vigo le ha pillado la televisión gallega y en efecto Rafinha que ya es futbolista del Celta de Vigo se marcha seguido como ya hemos comentado oye, una buena incorporación el Celta se ha reforzado muy bien este verano cuidadito con el Celta en liga cuidadito también hay que decir que Rakitic se queda esta mañana pues ha comentado el seleccionador de Croacia que le daba un día más a Rakitic para incorporarse a la selección de Croacia por lo tanto entendíamos que estaba replanteando su futuro y parecía que se podía marchar es cierto que se hablaba solamente de la Juventus como destino posible pero la Juventus tampoco le ha puesto demasiadas facilidades para su contratación al Barça le ofreció trueque le ofreció futbolistas y según comentaba Mundo Deportivo al Barça le gustaba mucho Bernardeschi futbolista que ofreció esta Juventus de Turín el Barça dijo oye, ¿cuánto Bernardeschi tal? dijo Rakitic más dinero por Bernardeschi dijo el Barça siempre si me venís a mí a pedir a Rakitic ¿cómo vamos a pagar Rakitic más dinero por Bernardeschi? entonces con la cosa no fluyó y tampoco Rakitic lo vio con buenos ojos realmente lo de salir esta temporada lo vio muy claro es cierto que estuvo cerca del PSG si hubiera llegado Neymar en definitiva finalmente Rakitic que se queda en este Barça y también hay que decir que Griezmann un titi Clement Lenglet llega con la selección de Francia a esta convocatoria de la foto no es un titi es Lucas Hernández por supuesto que sí ya lo sé y bueno que han llegado ya con la selección francesa por supuesto a Clef Hontem para seguir con esa preparación con el combinado de Didier por su parte Belruiz ha rechazado una oferta del Sporting de Portugal el Mundo Deportivo dice que antes de acabar el mercado ha llegado una oferta del Sporting la que yo creo que luego han hecho a GSE pues la ha llegado antes Abel Ruiz ha dicho que no que se queda en el Barça se queda en el Barça B decisión sorprendente he hecho antes un vídeo de decisiones sorprendentes del Barça en el final del mercado pues una de ellas es esto de que Abel Ruiz se quede tiene buenas ofertas de primera hoy ha llegado una oferta buena del Sporting de Portugal y dice Abel Ruiz que se queda en el Barça supongo que le habrán prometido que juega minutos con el primer equipo y por cierto un inciso rápido gracias al Banco Santander que me ha invitado un evento bastante especial con Carolina Marín en el que me ha mandado este volante tan chulo que me lo ha firmado y todo pero bueno que gracias y nada que lo he comentado por Instagram arroba david barra bajairas enlace justamente aquí debajo y lo he dicho que voy a tocar la Marín que apenas en el mundo de badminton de los Juegos Olímpicos hemos estado comiendo juntos bueno que ha estado genial y que simplemente pues que no enseñarles este volante firmado que me ha hecho mucha ilusión para mi museo personal algún día os enseñaré el museo personal si quieres que te enseñe mi museo de cosas de todo el periodismo pues dale un buen like a este vídeo y pásate por Instagram arroba david barra bajairas para más contenido información cositas a ver mi día a día dónde estoy dónde me muevo por qué tardo en subir vídeos algunos días como hoy por ejemplo pues lo puedes saber por ahí por supuesto que sí venga y hablamos un poco del Barça B fichajes para el Barça B llega Akime Sergio Akime procedente del Rayo Vallecano para reforzar ese lateral izquierdo firma por dos temporadas buen jugador 21 añitos ejercicio que en el Rayo no ha gozado de la continuidad con el primer equipo que se esperaba pero oye yo lo he visto desde el Rayo B desde el juvenil es bueno Sergio Akime ya lo vais a ver vamos yo como rayista que soy le conozco desde hace tiempo yo creo que va a gustar mucho al equipo de Gokule por ver su futbolista muy hecho ha jugado ya en primera tal yo creo que le va a venir bien al filial del Barça también ha fichado al filial del Barça a Pedri futbolista de Las Palmas jugador que juega delantero centro que tiene un muy buen futuro tiene tan solo 16 años está siendo importante en Las Palmas han pagado por él 5 millones de euros por este futbolista por Pedri que de momento sé que ha cedido en Las Palmas y se han marchado jugadores Gabriel Nogal se marcha al Córdoba también se marcha McWen al Torsar equipo holandés y también se ha marchado Villas a rumbo al Valladolid lo sorprendente es que os acordáis de Van Beignen futbolista que habíamos hablado aquí el hijastro de Ali Dursum que formó parte un poco de la operación de John aunque no nos dimos cuenta luego en verano lo anunciaron y tal pues este hombre ha intentado colocar en varios equipos de segunda vez de tercera vez y ningún equipo le ha fichado así que de momento Van Beignen se queda en el Barça B veremos a ver si este futbolista goza de minutos este jugador grande es que pues bueno ahí está en el Barça B y bueno vamos a abrir un poco el menor Neymar sigue cerrando el mercado de fichaje ya lo sé tranquilos pero aún así el tema Neymar sigue un poco ahí pues bueno para saber lo que pudo ser y no fue hay que decir que Neymar hoy no tuvo ningún atirbo de fichar por el Barça porque estaba en Miami desde primera hora Neymar ha llegado a Miami porque está allí la selección brasileña y por lo tanto pues tampoco lógicamente estando en Miami ya por el Barça no iba a firmar en cuanto ha subido esta foto en Miami hemos dicho ya está este tío ya no firma por el Barça en efecto hoy no se ha producido nada la verdad que es que un poco es decepción por parte de Neymar porque él entiende que ha forzado al máximo todo lo que ha podido para marcharse de este PSG y finalmente no lo ha conseguido tampoco el Barça ha arropado al futbolista brasileño tanto como él esperaba aún así de momento será del objetivo 2020 que tanto el Barça como el entorno como incluso el PSG estaría trabajando en la posibilidad de que Neymar se fuera en el año 2020 del equipo parisino faltaría saber si es en enero o si es en verano supongo que los resultados un poco la continuidad de todos lesiones y tal serán importantes pero el PSG por si acaso se está un poco limpiando las manos y en Fran de allá comentan que está probando una campañita para pues un poco lavar la imagen de Neymar ya sabes como te digo que hablar con los ultras para que no le canten tanto contra él que le apoyen para que tal así que el PSG está intentando pues dejar atrás todo este verano de que todo se olvide y que a partir de septiembre cuando vuelva del parón de selecciones todo vuelva a la normalidad que el PSG esté contento con Neymar y demás aún así las informaciones de Neymar 2020 sigue estando vigente después de llegar en enero o en verano al Barça pero a pesar de todo ello cierta decepción porque él esperaba que este verano se hiciera su fichaje aún así por lo menos tiene Icardi cosa que tampoco está mal para este PSG para la delantera pero bueno que veremos saber hay que añadir también por cierto que el equipo dice que el propio Alkelaifi nunca confió en que el Barça fichara a Neymar que saben que el Barça tiene poco dinero que fue con poco dinero a por su fichaje y que además también pues ellos pedían 300 millones de euros en total y fue lo que pidieron durante toda la negociación que realmente es cierto que rebajaron un poco sus pretensiones tal pero que a los capitanes les dijo según confirma Le Parisien que 300 millones de euros o que Neymar no se movía por lo tanto tan claro no estaba esto de que saliera por lo menos en el PSG internamente veían que no se iba a marchar además también comenta el equipo que Neymar tuvo algún que otro incidente en el vestuario en estos últimos días de mercado debido a que pues había cierta tensión porque él se quería marchar porque el clima del PSG internamente en el vestuario no era para nada positivo y que tuvo algún que otro incidente que recordó a ese que tuvo con ese método hace ya unos años cuando se marchó del Barça así que nada hasta aquí el capítulo Neymar mercado de fichajes terminado y Neymar que se queda en el PSG como ya todos conocemos ya no hay vuelta atrás veríamos a ver en 2020 qué pasa si es en enero si es en verano si no llega saldremos de dudas por supuesto que sí lo contaremos por aquí en las Barça News donde si no no por supuesto que también y nada me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estas noticias del Barça lo puedes dejar todo abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día para más información estamos por arroba david barra baja el enlace de mi Instagram sobre todo aquí abajo en la descripción y decirte que nos vemos en el siguiente vídeo que espero que todo vaya bien que seas feliz que lo importante y que nos vemos a por aquí venga chao 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 chau